Mira, cuando yo tenía 14, estaba algo más grandecito. Le traté de proteger a mi mamá. Esa, esa de bueno para nada, me amarró a la silla, para que yo pudiera ver los golpes que le dio a mi mamá. Está exagerando. Las de mamá. Le amarró a una silla para que vieras como él golpeaba a tu madre. Mi mamá se quedó embarazada de él. Él no quería mantenerlos, no quería a otro niño. Le dio patadas en la panza, la lanzó de las escaleras y pedíme el manito mi único, el manito que yo, tuya. ¿Qué? ¿Tú has pensado entonces en matar a este hombre? Cada día. ¿Por qué tú quieres defender a una persona que no quiere que la defenda? Porque ella quiere sacarte. Ella quiere... Ella es tu mamá. Sí, es mi mamá. Ella quiere que te vayas de la casa. ¿Por qué no te vas y te libras de esta tragedia? ¿Para qué? ¿Para qué se la mata? A mí me interesa. Es mi madre. La voy a proteger con mi vida. ¿Vas a ir preso el resto de la vida? Me vale. Tengo mi mamá. La cuido. La protejo. Mi mamá es tu mamá. Ella tiene una vida. Ella quiere estar con ese hombre. Es la mujer más importante de mi vida. Es una cosa. Ella es mi mujer. Yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. ¿Así es? Y cuando quiera. Sí, así es. ¿Cómo ves? ¿Qué dices, Juan? ¿Cómo ves? ¡Déjalo! ¡Dos horas, por favor, que hagan un beso! ¡Dos horas, por favor, que hagan un beso! ¡Dos horas, por favor! ¿No me ha matado? ¡Brian! ¡Brian! Brian, suéltalo. Brian, suéltalo. Brian, suéltalo. Brian, suéltalo. Suéltalo. Brian, suéltalo. Brian, suéltalo. ¿Qué le va a matar, doctor? Suéltalo, Brian. Suéltalo. Brian. ¿Qué? Escúchame Brian, necesito una mamá, necesito a alguien que me apoya, que está ahí por mí, que me abraza, no me interesa.